Un desierto tu pie Un espejo de sal En tus ojos de agua escondes la profundidad En tus ojos de agua escondes la profundidad De tu cumbre montaña De tu falda serena De valles y quebradas ríos que corren bajo la tierra Bendición del cielo que besó la tierra Lágrimas de sol para germinar Lágrimas de sol para germinar Viene irrigar la cepa Trae todos los nutrientes disueltos en ella Que sería de la savia y del cauce de sangre en mis venas De tu vientre fecundo Son tus frutos maduros Altares de tus bosques saber del latido más puro Altares de tus bosques saber del latido más puro Bendición del cielo que besó la tierra Lágrimas de sol para germinar Lágrimas de sol para germinar Lágrimas de sol para germinar